qué tal gente bienvenidos a mi canal yo soy darzai y como ya les había dicho hace una semanita me gané una caja de supercell y si hoy ya ha llegado por fin la tengo en mis manos la acabo de recoger y pues vamos a estar haciendo el unboxing para ver todo esto que trae todas las cositas bonitas que nos manda supercell que a ver es lo de mi país le han puesto un montón de papeles a la caja que la quiero conservar la cajita como cualquiera lo haría pero es que le he metido un montón de papeles y no sé tengo que ir con cuidado aquí cortando un poquito a poquito porque si no me la carga la caja y no quiero eso porque la quiero conservar para algún día poder agarrar así todo bonito un buen setup pero bueno es que vean estos papeles que le han puesto o sea si yo los saco la caja se mal logra o sea se sale con todo y la impresión vean 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 de negro pasó blanco o sea no puedo mal lograr así la caja por eso es mejor que se la voy a dejar e ir con tijerita nomás cortando lo que puedo salvar porque lastime lástima que le hayan puesto de las cintas así no hubiera pero prefiero que la primero le pongan en la bolsa y luego en la bolsa ya la esos papeles pero bueno han sido ponerlos y y tendré que cortar poquito a poquito para no mal lograrla y conservar lo que se pueda pues porque si no no quedar sin cajita y no quiero eso y bueno gente ahora sí vamos a pasar con lo épico con lo que había estado esperando tanto tiempo abrir nuestra cajita y nos pone tu nombre podría ser victor que mi nombre no es victor no sé por qué en las casas de suerte se le pone eso en todas pone así pero bueno su razón tendrá y vean todo lo que trae y por ahí estoy viendo una mochilita todo es tan bonito y estoy emocionado por abrir todo así que me voy a poner por aquí la cajita para que puedan ver y vean vean los pines de clases clan un gigante y un rey azul de clases royale o sea y son de serie 1 serie 1 del 2018 no sé si irán por serie de 2019 y 2020 porque ya no existe la tienda de supercell pero bueno vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir sacando a ver qué más nos trae vean esto es una edición limitada dice edición limitada es creo un mismo rey pero dorado bueno yo lo veo dorado es una serie 1 de 2018 también edición limitada estos obviamente no los voy a abrir los voy a tener así son son los pines y vean otro de casos clanes el rey bárbaro que aún no salen en un clases royal que lo estamos deseando todos y el monta puerco el monta puerco me gustan me gustan quisiera coleccionar todos eh pero es que ya son un montón de cartas y aquí tenemos las arqueritas de clases clan y el barril de clases royale el barril que a un amigo le dije que si es que me tocaba algo de logway se lo iba a regalar pero no ni en pedo te regalo esto si tienes que hacer una cartita de logway por ahí pero un pin ni en pedo también tenemos stickers gente tenemos stickers stickers de los emotes eh y son demasiados por los que estoy escuchando vamos a abrirlos eh vamos a abrirlos obviamente vean ahí están los emotes estos eran cuando los emotes valían creo 80 gemas te daban 4 emotes algo así que era una oferta pero te daban 4 emotes gente te daban 4 emotes eran packs de 4 emotes cuando el carro ya era chevere jajaja y ahora te voy a mostrar los que mas me gustan a mi eh ahí está el chanchito ay 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 lo que usan para ser bien el mutapuerco dando besitos que no lo tengo ese mote, no lo tengo ese también lo tiene el puerquito, los para spameando y aquí me salieron repetidos aquí me salieron repetidos estos dos y el mutapuerco, el épico mutapuerco todos querían ese mote en su momento y otro que también tengo, como ya les dije tengo todos los cuatro puerquitos porque era un pack, fueron mis primeros emotes me los gané en un sorteo o un premio creo que era de los emotes y pues me gané el 80 gemas creo y me dijeron si quiero que 80 gemas eran un poco más creo que era un poco más y le daban cuatro emotes y pues yo me gané los emotes de los puerquitos que estaban en su momento y bien tenemos cuatro piné un mago de Clashos Clan y un bárbaro del Clash Royale que si se dan cuenta las tropas de Clashos Clan no se notan mucho es el mismo mundo pero algunas tropas cambian como la torre infierno y el tesla cambian y vean las cartas de Clash Royale se vienen las cartas de Clash Royale que estos me recuerdan a los sobres de Pokémon bueno no vienen así en cajas vienen solamente los sobres pero bueno espero que vengan varias cartas no se ahí sale la tienda de Supercell que ya no existe y vamos a abrirla gente vamos a abrirla a ver que nos trae a ver no me la quiero cargar tampoco la cajita porque las quiero volver a meter ahí pero bueno eso está muy... no viene como... viene todo sellado prácticamente está todo pegado no se puede abrirse y se abre fácilmente sin maloglarla y creo que no vamos a poder abrirlo desde arriba porque no van a caer hay como un seguro hay como un seguro aquí eh hay como un seguro ahora se los muestro ahora se los muestro les intento sacar de arriba pero no se pueden no se van a poder sacar desde ahí voy a tener que hacerlo desde abajo eh voy a tener que hacerlo desde abajo y abrir arriba es que vean vean hay como una cosita ahí que no nos deja sacar y solamente son tres sobres eh solamente son tres sobres o sea toda una caja para que vengan solamente tres sobres podrían haber metido más yo veo que ahí caben más sobres y no los han metido porque son así solo tres sobres pero vean ahí está eh no por eso no lo puedo sacar voy a tener que abrir desde abajo ya después lo pego con silicona o cinta arriba donde hemos malogrado y no hemos podido abrir pero bueno lo importante es sacar los sobrecitos vean tenemos los tres sobrecitos eh los tres sobrecitos estos me recuerdan mucho mucho los sobrecitos de Pokémon eh que me compré una vez uno para abrir a ver este caso aquí no nos tocó nada pero espero que esta vez en los sobrecitos de SuperSensi nos toque algo eh aunque no se cuáles son las cartas raras aquí pero bueno creo que le importa mucho eso en el cajita que la quiero conservar también vamos a decir no voy a botar nada ya les digo que no voy a botar nada y vean vean este es todo lo que hemos sacado hasta ahora eh los pins, las cartitas, los stickers y ahora si vamos a pasar con la apertura de los sobrecitos a ver si nos trata algo bueno eh a ver si me acordaba como se abrían estos sobres que ya no recuerdo hace tiempo que no hablamos sobre de Pokémon que son muy similares se diría bueno que vengan con un código y que ese código los puedas canjear en la tienda y no se tienen un cofrecito no se algo algo o igual que los stickers pero bueno a ver les voy a enseñar que los que tenemos tenemos un un morterito gente tenemos un morterito eh hay estos cuatro delixir un caballero vean ahí todos sus sobrecitos a ver este torneo está eh todo chefe es una carta como de forma real el caballerito el bomber que vean eh ahí dice que vale tres delixir pero ahora vale dos como se nota que ya son de 2018 estas cartas los duendes de lanza vuelve el bomber pero este bomber es morado eh este bomber es morado creo que es la rareza y la valquiria que vean como brilla eh creo que esta es la carta holográfica así como los sobres de Pokémon esa es la carta holográfica porque vean eh brilla así que chulo eh super guapo eh hermoso hermoso y bueno yo voy a meter de nuevo las cartas donde vienen en el sobre yo los voy a dejar ahí eh para que no para cuidarlos más que todo vamos con el siguiente sobre si te vamos a abrirlo y ese sobre viene más complicado de abrir eh no se quiere abrir no se porque no se si es el lado pero ese sobre viene muy complicado de abrir y no me lo quiero cargar eh también lo quiero conservar no quiero cortarlo y que no se pueda volver a guardar las cartas por eso lo estoy haciendo despacito pero creo que no se puede osea no deja eh este sobre viene muy duro eh este sobre viene muy duro aquí ese sobre tiene que haber algo bueno entonces eh tiene que haber algo bueno o algo bueno si se que esta asi y bueno ahora si gente ahora si ya lo hemos abierto y tenemos un tcd que estaba rotisima la temporada pasada tenemos los duendecitos los barbaritos un espíritu de fuego que vean eh ahí vale dos y ahora ya vale uno de elixir eh como cambian las cosas eh como cambian las cosas eh como cambian las cosas uh las flechitas si estoy viendo hay un lanzadardos todo brilloso ahí esta la carta holográfica es un lanzadardos eh también eh este plateado como brillo lo deja chulo eh muy bonito ese brillo eh hermoso hermoso hermosísimo vean vean como brilla chula de carta eh igual ya mira vamos a guardar en su sobrecito para que no se malormen y abrimos el otro eh que este también se abrió fácil eh osea no es como el segundo que que demoro mas esta fue muy muy fácil a ver que tenemos por aquí cañoncito eh un cañoncito un espíritu de hielo ahí si vale uno de elixir normal un globo esqueletito eh globo esqueletito que la verdad ni se usa para nada las arqueritas arqueritas uy vean eh gigante esqueleto vean como brilla eh como brilla yo creo que es una épica creo que es es así porque es una épica eh las otras cartas eran eh normales no eran común eran especiales estas son épicas eh vean las épicas ahí esta la común la común no son así eh la común que diga las ay no se me viene el nombre las se me fue el nombre eh se me fue el nombre a ver ahí común eh épicas las especiales gente las especiales creo que brillan así brillan así las especiales y las épicas pues como el siguiente esqueleto que quedó muy bonito y por último pero no menos importante la gotita de elixir ya se logró regalar a mi novia y habíamos quedado cuando yo quería ganar la cajita y le iba a dar la gotita de elixir y pues bueno como es un lloverito vamos a dar la gotita de elixir como regalo y ahora sí y ahora sí lo más importante gente lo que todos habíamos estado esperando bueno yo personalmente lo que tanto había querido esta aquí gente esta aquí en esta bolsita si si lo puedo sentir eh lo puedo sentir vean vean que hermoso vean que hermoso hermosísimo por fin tengo un bebé dragón por fin tengo un bebé dragón por fin gente no sé dónde ponerlo porque vean aquí no tengo espacio está el capi el dragon ball las cajitas y no tengo espacio aquí tampoco porque está ahí está el soldado del invierno con falcon y aquí tengo pues mis pokémones los digimon Naruto Ryu un dickplay ahí al fondo y pues arriba tengo un hombre araña y subiendo 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 tengo a la hallbuster que son mis papercraft y pues no tengo espacio así que tengo que ver dónde voy a poner a nuestro amiguito de bebé dragón porque no tengo espacio para ti ahorita ahorita creo que lo voy a dejar en la cama nomás porque no tengo espacio para el bebé dragón pero vean esos ojitos tan hermosos o sea es un amor de bebé dragón un amor pues bueno gente ya han visto el unboxing esto es todo por mi parte ya les traeré normalmente los vídeos de masitos así que sin nada más que decir nos vemos en la próxima